Escuchando el ritmo exclusivo papi, el mas pautao DJ Piki pa que sepa Ponga perreal con un pop de reggaeton Ponga perreal con un pop de reggaeton Ponga perreal con un pop de reggaeton Me gustan las flacas y me gustan las muñeñas Que con tantas fracas y me gustan las piqueñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!